¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En este video vamos a aplicar y vamos a resolver una operación combinada que tiene fracciones, potencia, raíz, números negativos Es muy importante que se paren en términos, eso es fundamental Fíjense que tengo en esta raíz, acá adentro tengo una suma y acá hay una multiplicación y una potencia Hay muchos detalles importantes e interesantes que tienen que tener en cuenta para resolver esto Un número negativo elevado a una potencia impar Un número negativo elevado a una potencia par Una fracción elevada a una potencia Todos esos detalles se resuelven de la siguiente manera teniendo en cuenta esa jerarquía de operaciones Tengan cuidado con eso Vamos a empezar Acá adentro, la raíz la voy a escribir exactamente igual La raíz la escribo exactamente igual y voy a resolverlo de adentro Un error común sería hacer 24 más 4 Tiene que separar en términos, el 24 lo voy a escribir igual Más 4 también lo voy a escribir igual Pero voy a aplicar primero la propiedad que me dice Que si yo tengo una fracción que está elevada a una potencia cualquiera Lo que puedo hacer es elevar cada uno de los números de esa fracción a la potencia que estaba elevada Perdón la redundancia, pero me queda 1 a la 2 es 1 Y 2 a la 2 es 4 Tengan cuidado porque algunos también piensan que Ah, 1 a la 2 es 1 por 2 Y no es así, es 1 por 1 Tengan cuidado con eso Mantengo la llave, mantengo todo Solamente estoy resolviendo las potencias en este paso Más... Bueno, acá también no es 1 por 3 Sino es 1 por 1 por 1 O sea, 1 multiplicado por sí mismo 3 veces va a dar 1 Y 2 al cubo no es 2 por 3 Es 2 por 2, 4 por 2, 8 Entonces, 8 nos viene como anillo al dedo Porque van a tener el mismo denominador Y acá tengan esa consideración Un número negativo elevado a una potencia impar Me da como resultado siempre un número negativo Entonces, un número negativo elevado a una potencia impar Me da como resultado un número negativo Y 1 a la 7 es 1 pero con el signo negativo Entonces, esto da menos 1 Más... Número negativo Potencia par A diferencia de esto Número negativo Potencia par Da como resultado el signo positivo Entonces, acá La diferencia va a ser que esto da 1 sobre 9 Es 1 al cuadrado 1 3 al cuadrado 9 Y como es negativo potencia par Como lo expliqué por acá Da positivo Ya va tomando forma Tengan cuidado que esto que está... Esto, miren Desde acá hasta acá Hasta el más Se hace todo junto Después se le sumo Se le restará lo que quede A ese 1 noveno Vamos a resolver acá Tengo la raíz de nuevo De 24 más... Tener 4 por 1 cuarto Es lo mismo que tener 1 Entonces me pueden decir Profe, pará No entiendo Saltaste un paso No Hice 4 por 1 4 1 por 4 4 Y 4 dividido 4 Da 1 Siempre Debajo de todos los números Hay un 1 imaginario Entonces por eso hice 4 por 1 es 4 1 por 4 es 4 Y 4 dividido 4 da 1 Pongo la división Realizo esta suma directamente Porque me queda 40 Porque es 39 más 1 es 40 Sobre 8 Multiplicado por Menos 1 Con la suma correspondiente De 1 noveno Entonces 24 más 1 es 25 Y la raíz cuadrada De 25 Da 5 Entonces me queda Todo esto 5 Dividido Fíjense 40 Dividido 8 Es 5 también Entonces me queda Dividido 5 Por Menos 1 Más un noveno Bueno, fíjense Toda esta cuenta que está acá 5 Dividido 5 Da 1 1 Por menos 1 Da menos 1 5 Dividido 5 Da 1 Y 1 Por menos 1 Da menos 1 Más un noveno Y fíjense Después de todo esto que hicimos hasta acá Llegamos a que tengo Menos 1 Más un noveno Acá también Otra cosa importante Lo había explicado en otro video Ojalá que lo hayan visto Y si no lo explico ahora Tener Bueno, en este caso es menos 1 Pero si yo tengo un 1 Es lo mismo que tener 2 sobre 2 O es lo mismo que tener 3 sobre 3 O es lo mismo 1 También es lo mismo que tener 5 sobre 5 Ahora Yo necesito un denominador 9 Entonces Este menos 1 Lo puedo transformar En 9 sobre 9 Con el correspondiente Menos adelante Entonces me queda Menos 9 9 sobre 9 Más 1 sobre 9 Y bueno Denominador común 9 Y ahora solamente trabajo lo de arriba Menos 9 Más 1 Resultado final de Menos 9 Más 1 Da Menos 8 Sobre 9 Detalle importante a tener en cuenta ahí Hay algunos que hacen 9 más 1 10 Y le ponen el menos adelante Ojo, estamos hablando de números negativos Entonces Menos 9 Debo 9 pesos Pago 1 Debo menos plata Menos 8 Bueno y de esta manera Resolvimos una operación combinada En donde involucraba potencia Fracciones Número negativo Fracciones elevadas a una potencia Y tuvimos en cuenta Estas consideraciones Bueno Espero que Le haya servido Para entender un poquito más De este tema Es concentración Y recordar bien Cuáles son los procedimientos Que se aplican Paso a paso Para ir resolviendo Y también entendiendo Un poquito más esto Y no aprenderlo Tanto de memoria Porque nos va a servir Para futuros temas En otros años Del secundario O de la universidad Nos vemos Chau chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!